Lo vivís con una sensación muy rara, porque de repente durante el partido un poco te olvidás del que está enfrente, pero cuando termina el primer tiempo, cuando termina el partido y empezás a pensar todo el esfuerzo, lo que hemos hecho por León, son sentimientos muy encontrados, difíciles, pero bueno, es la sensación rara que nunca habíamos tenido. Es simplemente una pequeña ventaja que no dice absolutamente nada, un equipo como León ha ganado muchísimos partidos jugando de visitante, un equipo que juega, inclusive juega a veces más cómodo de visitante que de local, entonces eso hace que realmente prácticamente no exista ventaja. Yo he visto pocas finales del fútbol mexicano con esta velocidad, un juego tan vertiginoso, un juego tan abierto, un juego buscando tanto el arco de enfrente, la verdad que me da mucha alegría y sobre todo por la cantidad de jugadores muy jóvenes que Pachuca puso hoy en la cancha.